¡Hola! Soy Lina y les traigo un nuevo video al canal, una nueva reacción y hoy vamos a estar viendo el triste origen de Purple de Rainbow Friends. Así que antes que nada, chicos, quiero que dejen muchos likes para más videos de este estilo que están esperando. Dejen su like por Mora, que está ahí. Así que dejen su like por Morita y por más videos de este estilo que acabo de ver que está en el fondo, mi amorcita. Y también suscríbanse al canal si no lo hicieron todavía, que están esperando. Les voy a dejar en la descripción el video original sin mis comentarios por si lo quieren ver también. Y sin nada más que decir, empecemos. Ahora sí vienen los chidos. Empieza con Orange y está frente a Purple y le dice como que se quede quieto que no se va a ir a ningún lado. Y le dice, movete, fuera de mi camino. Se está pelando con todos. Le dice, Green, te lo advierto, movete o si no vas a sufrir la misma suerte. A la pelota. Y le dice, te voy a poner en tu lugar. Le dijo Green. Se están peleando. ¿Qué está pasando acá? ¿Por qué se están peleando? Y dice, no voy a parar hasta que pueda agarrarlos a todos. Y Blue le dijo como un, no, 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 no vas a ningún lado. Y él le dice, no entiendes, no tengo otra opción. Hay cosas de este lugar que tú no sabes, Blue. Ok, es una batalla esta. Se están peleando todos. ¿Qué está pasando que se están peleando todos? A ver, explíquenme contexto, please. Y dice, ¿por qué estás peleando tanto? Tiene que haber una razón detrás de todo esto. Y dice, hay cosas sobre mí, sobre mi pasado que tú no sabes. Y le dice, entonces decime. Y le dice, ok, te voy a decir mi historia. Y dice, y si después de esto quieres pelear conmigo, vamos a pelear. Y dice que todo empezó en un día horrible. Que fue un fuego. ¡Ay, no, me muero! Hubo un incendio en su casa y perdió a toda su familia y todas sus cosas. ¡Ay, no, pobrecito! Dice que él es un sobreviviente. Y que desde ahí fue cambiando de una casa a la otra. Y que todas las familias como que los querían, pero él básicamente jugó con ellos. Y que básicamente se estaba escapando todo el tiempo. Que se quedaba mucho tiempo. En un lugar empezaba a tener pesadillas sobre su familia y su antigua casa. O sea que básicamente lo que hacía era, se iba a una casa, lo adoptaban. Y después cuando empezaba a tener pesadillas, se iba y abandonaba la casa. Y después iba a otra casa y así sucesivamente. Y básicamente que como todo el tiempo se iba de una casa a la otra, el sistema educativo no sabía qué hacer con él. Porque obviamente estaba todo el tiempo en conflicto. Dejó la escuela y a partir de ahí empezó su vida criminal, por así decirlo. Y dice que se empezó a juntar con nuevos amigos y que eran personas peligrosas. O sea que no es como que esté juntado con las personas que menos problemas le van a causar. O sea, se buscó un grupo que es peligroso. Y que tenían una banda bien formada, dice. Y que tenían otra... Había otra banda con la que estaban todo el tiempo confrontando por el territorio. Como tipo un este es nuestro lugar y no, ellos no, este es nuestro. O sea, tenían conflicto de territorio. Y para hacer lo peor... Que su líder y él, o sea, el líder de la otra banda... Se enamoraron. Ok, la chica se llama Violet y básicamente era la líder de la otra banda y se enamoraron. Ahí veo conflicto. Y le dice, ¿cómo te casaste? Ah, sí, y dijo que se casaron. Y dijo que se casaron. Como lo dije, hay cosas de mi pasado que vos no sabías. Nuestro... Ok, dice que su romance se fue haciéndose en secreto como para no enojar a ninguno de los dos de sus bandas, digamos. Pero eventualmente era demasiado ocultarlo porque ella se quedó embarazada. Y en ese momento dijeron, tenemos que irnos de acá, así que vámonos. Así que se escaparon. Y básicamente dice que se habían convertido en buenos en correr de la vida. En escapar. Y un año después tuvieron a una hija. Y que se tenían a ellos mismos. Y que podían finalmente empezar de cero. Pero que la vida tenía otros planes. Y que un día, los ex compañeros de banda de la chica, la encontraron cuando estaba haciendo las compras. Y que ellos no estaban muy contentos con lo que es un desertor. Así que... Ella después no volvió a la casa. Me voy a tomar un colacao. Me estoy poniendo nervioso. Perdón, me río porque vi pasar a Mora por detrás. Se está corriendo como loca. Dice que... Después de esto le costó básicamente poder llegar a fin de mes. Pero... Que el día antes del cumpleaños de... Número 10 de su hija, todo cambió. Y que ahí fue la primera vez que escuchó el nombre Rainbow Friends. Y que aparentemente era tipo súper popular en la clase de su hija y con todos sus compañeros. Y que él no podía pagar el llevarla ahí. Y que ella entendió. Pero que sabía que estaba bastante triste con eso. Y dijo que estaba convencido de que si ella no podía llevarla a los Rainbow Friends. Que podía llevar a los Rainbow Friends hacia ella. Así que esa noche fue al lugar de los Rainbow Friends. Y que estaba todo hecho polvo. Pero que igualmente entró y empezó a buscar. Tenía que haber algo de merchandising o algo. Ahora, no entiendo por qué si eran populares en la clase de su hija. El lugar estaba ruinoso. Porque en teoría está ruinoso a día de hoy. Porque ya no funciona el negocio. Pero en esa época cuando eran populares. Según otros videos del mismo creador. El Play Place estaba bastante bien antes. Así que... Díganme qué les parece a ustedes. Esas son preguntas que jamás obtendrán respuesta. ¿Está claro? Y dice que su búsqueda lo llevó muy dentro del Play Place. Y que todo el tiempo estaba siendo observado. Y que en un momento llegó a un lugar que parecía un laboratorio. Cuando lo vio. Cuando vio a un hombre ser convertido en un monstruo. Bueno, básicamente estamos viendo la transformación de Orange. Y que había un hombre que estaba ahí riéndose. O sea, justo cayó en ese momento. Es como un... Tenés mala suerte. Y dice que... Se estaba convirtiendo exactamente en Orange. Y dice cuando lo terminó. No pudo evitarlo. Gritó. Y que... Red se dio vuelta. Y que nunca va a olvidar lo que le dijo. Ah, vos también querés convertirte en mi amigo. Le dijo. Y que él corrió. Pero no sabía a dónde estaba yendo. ¡Tengo miedo! Y dice que se metió en una ventila. Que se sentó ahí en la oscuridad por un momento. Hasta que escuchó un sonido. Y que se giró solo para encontrarse de frente. Con un hombre. Boo, le dijo. A mí me dicen Boo en ese momento. Y yo pego un grito. Un grito que lo escucha todo el mundo. Y que se despertó en la... En la silla con Red mirándolo. Y dijo que... Tenía un montón de fotos de la esposa. Y de él. Le dice, lo siento. Y le dice, tú no eres mi amigo. Y le dice, relájate. Tengo un... Le dice, tengo un trato. Y te sugiero que lo tomes. Le habló de un contrato. Que él iba a cuidar a su hija. Para que a ella nunca le faltara nada. Y que... Él iba a formar una parte muy importante. Básicamente de su plan. Mora, ¿qué estoy explicando? ¿Lo puedo jugar ahora? ¡No déjales, esto ha empezado! Cómo decía que quería devolver el lugar a la vida. Y que básicamente lo iba a contratar a él. Pero que a su hija no le iba a faltar nada. Y que para que este plan funcionara. La hija nunca tendría que saber que era lo que le pasó. Y sabía que él no podía básicamente. Nunca darle una buena vida. Así que firmó. Uy. Y dice que fue todo muy rápido. Y dice que cree que gritó. Pero es que casi que ni lo puede recordar. Y que antes de que los pudiera saber. Sus extremidades se habían hecho muy largas. Y su piel se volvió violeta. Que aceptó su nueva vida como un Rainbow Friend. Y que como que Red. Porque sabemos que el dueño se convierte después en Red. Todos los meses le mandaba como updates. Como que él iba diciendo cómo era la vida de su hija. Como para que él estuviera tranquilo. Que a la hija no le faltaba nada. Dice que ella estaba sola. Pero que él le daba todo el dinero que necesitaba. Y que con el... Y que gracias al éxito de los Rainbow Friends. El señor este Red se estaba volviendo rico. Entonces básicamente a su hija le daba una parte de lo que ganaba. Que ella era súper exitosa. Que estaba viendo muy bien en la escuela. En el arte. Que tenía talento en los deportes. En todo. Y que él estaba manteniendo su promesa. O al menos eso parecía. Y que un día mientras estaban entreteniendo a los invitados como lo hacían usualmente. La vio. Vio a la hija. Que ahora ya había crecido. Y que se veía igual a su madre. Y que no podía creer que su hija se había convertido en esa mujer tan exitosa que estaba frente a él. Obviamente de una buena manera. Era como wow, mi hija creció y es ahora una mujer súper grande. Y que... Ay pobrecito. Y dice que no pudo enfrentar el estar con ella cerca. Entonces se escondió. Me parte el corazón. Me parte el corazón. Ay me lo parte. No hay hija que tiene que ver a su padre en esta condición. Y dice que ninguna hija tendría que ver a su padre en esa condición. Y luego ella se ve más cerca. Así que en un momento ella se acercó más y que parecía triste y solitaria. Y que salió de la ventila para hacer que... Para que se notara su presencia. Pero que... Que Red la llamó, la sacó de la habitación y que nunca más la vio. Y dice, esa es una historia triste, pero no entiendo. ¿Por qué actúo ahora? Se parece que tu hija está bien, que está segura. Y dice, yo también lo pensé. Hasta que me di cuenta de que todo era una mentira. Y dice, ¿puedes recordar a los oficiales de policía que estaban investigando este lugar? Bueno, parece que estaban buscando a personas perdidas. Y entre esas personas estaba mi hija. Él me mintió. Dice, él la convirtió en otra de sus amigos. Dice, no, eso es horrible. ¿Es demasiado tarde? Le dice Blue. No lo sé. Dice, no ha habido un nuevo amigo hecho en mucho tiempo. Pero de todas maneras, Red va a pagar por lo que hizo. Uf. Huele a venganza. Le dice, ¿estás conmigo? Vamos a hacerlo, dice. Dice, Red, tenemos que hablar. Dice, oh, Blue, Purple. Estaba esperando que se unieran a nosotros. Ahí está la hija. Pará, pero una pregunta. ¿Cuántos años la tuvo? Digo, porque cuando ella estaba en la habitación que dijo Purple, que ya no la vio nunca más, Red todavía no era un Rainbow Friend. Era el dueño del lugar. O sea, que cuánto tiempo ella estuvo encerrada en esa habitación. Raro. Siento que esta historia, en comparación a las anteriores, que las anteriores se las dejo todas en la lista de reproducción de la anterior, es la que más huecos tiene. Como que mucho sentido no tiene y que hay cosas raras ahí mal contadas. Díganme ustedes qué les parece. Me parece que la historia está muy buena en sí. Pero es verdad que tiene ciertas como cosas que decís un... Pero si antes, cuando ella desapareció, Red no era Red. Todavía era el dueño del lugar. ¿Cuántos años estuvo atrapada y por qué no la convirtieron en un Rainbow Friend hasta ese momento? Esas son preguntas que jamás obtendrán respuesta. ¿Está claro? No, eres un monstruo. Déjala ir. Espera, esa voz. ¿Y ese papá? Y le dice, ¿no vas a responderle? Le dice, tú puedes hacerlo. Soy yo, le dice, cariño. Dice, papá, estás vivo. Y le dice que pensó que lo había perdido. Que está muy feliz de que esté bien. Dice, ¿lo estás? Lo siento, dice. E intenté hacer tu vida más fácil. Pero todo el tiempo estabas arruinando todo. Y le dice, ahora pueden estar juntos por siempre. Y le dice, no, Blue. La salvó. Y por favor, la atacó a Red. Y le dice, ya me cansé de ti. Y se puso... Uy. Y lo metió en... Pero si ya es un Rainbow Friend, ¿en qué lo va a convertir? Y Red, ¿dónde fue Red? ¿Qué le pasó a Red? Hizo Puffy y desapareció como si fuera un acto de magia. ¿Qué onda? Pero bueno, chicos, quiero que me digan qué les pareció esta historia. Les dejo en la descripción, como les dije, más historias por si quieren seguir viendo. Así que les dejo toda la lista de reproducción. Díganme qué les pareció. Y no olviden dejar un gran like para más videos de este estilo que están esperando. Suscríbanse tanto a mi canal como a Dani que se los dejo en la descripción. Que él también está reaccionando a estas historias. Así que si quieren ver su reacción, la pueden ir a ver. Y ahora sí les digo que será. Hasta la próxima. ¡Chau!